Televidentes y seguidores de CERCE Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 27 de agosto salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Y recuerda que a partir de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana continúa el toque de queda. Ante la Fiscalía General de la Nación, directivas de Duzakawi, EPS, denunciarán a líderes del pueblo aroaco por falsas acusaciones sobre un posible detrimento en la entidad. Además, se erradicarán documentos con los que presuntamente estos dirigentes aroacos, a través de una unión temporal, intentaron apropiarse de más de mil millones de pesos de la entidad. Yo quiero hacer una denuncia pública contra los señores José María Arroyo Izquierdo y Gelber Zapata. Por las falsas acusaciones que han hecho a través de diferentes medios, que la presunta propuesta para mejorar la situación financiera de la entidad no es como lo quieren hacer creer estos señores. La propuesta consistió en la solicitud y precisión de la firma de un contrato para manejar los recursos de salud del pueblo aroaco a través de una unión temporal llamada UTI-SAS, que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos para garantizar los servicios de salud de los usuarios del pueblo aroaco. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 385 casos de COVID-19 en el Cesar. A 8.770 se eleva la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 4.070 se han recuperado. 4.369 se encuentran aislados en sus casas, 47 están hospitalizados en sala general, 50 están en UCI y 234 han fallecido. La Secretaría de Salud Municipal informó que la capacidad de camas UCI para pacientes con COVID-19 en Valle dupar alcanzó el 73% de ocupación, mientras que la hospitalización alcanzó el 78%, por lo tanto, continúa la alerta roja. A los bomberos de Valle dupar les adeudan los salarios de los meses de junio, julio y agosto, además la prima y bonificación, y se encuentran trabajando sin la seguridad social. Luego de presentar algunos quebrantos de salud, el personero de Valle dupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla, se sometió a la prueba para COVID-19 y el resultado fue positivo. Permanece con síntomas leves y se encuentra aislado en su residencia. Otro funcionario de la Administración Municipal que resultó contagiado con coronavirus es el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, quien se encuentra asintomático, aislado en su vivienda. Una de las medidas por las que optó la Administración Municipal de Valle dupar para evitar la propagación del COVID-19 es la prohibición de actividades físicas durante este fin de semana. A partir de mañana, viernes y hasta el primero de septiembre, martes a las 008. Un llamado de atención para que no se realicen reuniones sociales en el municipio de San Diego hizo el alcalde Carlos Calderón, luego que se divulgaran unas fotografías del festejo de cumpleaños de una funcionaria de la Gobernación del Cesar.